Mira bien esta cara, desde este momento hasta que yo te lo diga, él es la persona más importante de tu vida. Se llama Hideo Kojima, desarrolla juegos y desde hace un par de meses, lo que hace o deja de hacer podría definir gran parte del futuro de Konami, una empresa que se ganó el cariño de millones de personas alrededor del mundo por grandes títulos, pero que de pronto se ha convertido en el villano de una historia con final incierto. Por más de 10 años Hideo Kojima dijo que dejaría de producir juegos de Metal Gear Solid, franquicia que pone a un soldado de grandes capacidades en misiones imposibles, a las cuales sobrevive por su ingenio, habilidad y sobre todo voluntad, sin dejar de ser alguien vulnerable. El trabajo de Kojima es tan notable que su nombre aparece en la carátula de los juegos que produce, algo para nada común en la industria, pero sí cuando hablamos de literatura. Ya pueden imaginar la reacción del mundo al conocerse que ese nombre era retirado de la publicidad del próximo juego, Metal Gear Solid V, de Phantom Pain. Tras la cólera y curiosidad por lo que ocurriría con este hombre, el 19 de marzo GameSpot informa que Kojima se va de Konami por una lucha interna de poder. La salida de Kojima, que con su forma de contar historias taladró el cerebro de toda una generación, se daría tras el estreno del próximo Metal Gear en septiembre. Ante ello, Konami lanza un comunicado de prensa donde menciona que Kojima continuará en el desarrollo de Metal Gear Solid V y que habrá más juegos de esta saga. Lo dicho por el texto revela poco, pero lo que no dice es incluso más interesante. La compañía no confirma si Kojima continuará tras el juego ni desmiente los rumores. Los fans, por supuesto, siguen sin saber nada definitivo, y los rumores los corroen. Después, el 9 de abril, Donna Burke, la cantante australiana que ha trabajado en Metal Gear durante años, dijo que Kojima fue despedido de Konami. Días después ella se retractó de esta afirmación, pero ya había sembrado más dudas. Seamos claros, Kojima no es el mesías, su estilo lo ha bañado en elogios, pero también en críticas. Por ejemplo, hay quienes detestan que Metal Gear Solid 4 tenga demasiadas horas en cinemáticas. Además de que Metal Gear Solid V, Ground Zeroes, el prólogo del próximo juego, sea demasiado corto. También se le reprocha la complejidad psicotrópica en la narración de sus juegos. Sí, a muchos les gusta, pero a otros no, de hecho, los enferma. A pesar de todo, su legado no merece ser tratado como basura. Konami, entiéndelo. Queremos darte nuestro dinero para el próximo Metal Gear. Pero eso no significa que vayas a ser tan poco transparente. Claro, eres una empresa privada y puedes manejar tu información como te dé la gana. Es tu derecho. Tampoco es que nos vayas a hacer algo peor, ¿cierto? No, tú no serías capaz de quitarnos a PT, el juego de horror exclusivo para PlayStation 4 producido por Kojima y Guillermo del Toro, ¿cierto? No, tú no serías capaz. Konami informó que PT, el teaser jugable de Silent Hills, ya no caminaría. Además, Silent Hills como juego fue cancelado. Poco antes, Guillermo del Toro confirmó la noticia en un festival de cine. La realidad es que si hoy te compras un PlayStation 4 y quieres jugar PT, que hasta hace poco podías descargarlo de manera gratuita, no podrás, pues ya no está disponible. Solo pueden jugarlo quienes lo bajaron antes de que sea eliminado por completo. Si pensaste que ya habías presenciado suficiente tortura, aquí hay más. Konami dejó de cotizar en la bolsa de valores de Nueva York y anunció el 14 de mayo que de ahora en adelante su plataforma principal serían los juegos para celulares y tablets. Esto ha hecho especular si es que la empresa quiere o no seguir haciendo juegos triple A, como los Metal Gear. Esto es respaldado por un video del canal YouTube Super Bunnyhop, llamado Kojima vs Konami, donde se especula sobre este problema. Allí se indica, según informaciones no verificadas, que la compañía japonesa llevó a cabo prácticas antiéticas para sabotear a Kojima Productions. Cuertas malogradas, cortes de internet, obligar a los trabajadores a mover sus escritorios, etc. Esto sería motivado porque los juegos de Kojima demoran mucho en realizarse, el costo para hacerlos es demasiado alto, y las ganancias si bien existen, no son lo que quiere el CEO de Konami, Kagemasa Kosuki. Esto a su vez se sustenta en el intento de Konami por censurar el video, apelando a motivos de propiedad intelectual. Esta maniobra no funcionó pues, obviamente, era estúpida. Si tienes dudas de que Konami se ha convertido en el Judas de los videojuegos, solo revisa los comentarios de la página Facebook de Metal Gear Solid, son hilarantes y tristes al mismo tiempo. Si algo debemos tener en claro, es que nada de esto habría ocurrido si Konami fuese más clara con sus potenciales clientes y fans. Podemos tolerar la verdad completa, ellos deberían tener el valor de decirla.